¡Suscríbete! 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 ¡Díselo! Última Tiempo En 3, 2, 1 Tiempo 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 Con la manguera, no hay negra Quiero hacerlo, tengo manera Si no tienes estrategia Mi estrategia Es la verga, ves El bate el soque Como el palitón Cheque a tercero Y de bueno, está bien Una cosa es muscula En los músculos Y lo hago hermano Porque igualmente Te lo digo Mirando, soy el cabrón Cogelo a este Como el rey Quiero maricón Es puro un músculo Intensivo Te llamé doctor Es un poco O un caimán No de guas Igualmente yo soy Nunca un fin Quieres hacerlo con un man Y TEMC Yo soy caimán Te voy a reventar Patates, bro Y ya Quieres que te loco Con el coser Y el tema Pero quieras que te empiega Lo conoce en estrategia Y ese moflete Igualmente te estrellas Porque el moflete Quedará marcado en el paso Con tu huella Tiempo Puro tiempo En frente a este MC Que no tiene remedio Porque rapeando puta Sabes que yo ya te pongo el sello Si me ponen cardinales Ponte los puntos cardinales Eres una choni puta Dentro del insta Eres carista Tienes que conocer Lo que sale en mi lista Vilemente boom bap Hermanito Sabes lo que pasa Eres una retrasada Si me ponen a jugar ellos Es el juzgado de la manada Los dos camaradas Soy el más hardcore Dentro rapeando locos Y yo soy aquí el mejor Si me ponen derecho Yo soy la administración Vas a tocar techo Porque esta es mi nación Escucho el beat Entonces me rompo yo el cuello Y si quieres tranquilo puta Aquí te pongo el sello Si me ponen a conversar Contra este men Pone a conversar con unas bambas Porque pone con verse Me llamo hermano Yo soy un banco Este es un fleca Este es el role play Y estoy atracando el fleca ¿Entiendes? Eres un lastre Rapeando un desastre Y si me pongo más tranqui Es porque soy más amable Me ponen desenlace Desenlazo este partido No podrás conmigo hermano Sabes que te gano Y en el balance Estoy subiendo de mil y mil Cada partido Porque soy el mayor nigo En el rap Estoy simplemente en trance En 3, 2, 1 Mátalo Me dicen mátalo Hermano soy cabrón No podrás conmigo loco Si yo soy aquí tu sensei Rapeando Eres un roscón Ya sabemos quién es el rey Si no soy un caón roscón Moronero Va a saltar Y se cayó ¿Entiendes verlo? Si no soy un maricón Soy el hijo de pudo En chimeneas Te traigo el carbón ¡Ay! Ya es el carbón Porque soy el más cabrón No podrás conmigo loco Si yo soy aquí el mejor ¿Cómo? Hermanito Tú eres lamentable Si me toca la haba La planto Pa' que se convierta En más grande ¡Ay! ¡Ya es ya! ¡El abaco! ¡O el abaco! Si quieres yo soy un talibán Un talibán ¡O el ítaro! ¿Tú? ¿Tú? Viendes de la noche de reyes Mi hermano es el calcetín Que azul ropa Te falta de regalo Hermano Tú eres el talibán O el talibán Que Baltasar se fue a follar No podrás conmigo loco Es la improvisación Díselo Si me dices de Baltasar Te voy a tirar una chuche En la cara Que en tu cara va a acabar ¡Ay! ¡Ay! De la cara Si yo primo Parto el cuello La droga No la dan los reyes La dan los camellos ¡Ay! Así lo hago mi hermano Yo no subo el eslalo Subo por tejado Y doy regalos ¡Ay! Hermano ¿Sabes lo que pasa? Tengo la actitud No podrás conmigo loco Cuando la clavo dentro el beat Si me ponen de bolsa Yo sería un lobo Mirando la luna Invirtiendo en Wall Street ¡Ay! Hablas de bolsa Y dirás a Jordan Bell Por una cosa Que nunca se ha escuchado Nunca lo entiendo Es una bolsa chaval Si te voy a reventar Es la bolsa Porque tú rapeando Creo que eres un crack ¡Sí! ¡Díselo! No podrás conmigo Subnormal No podrás conmigo loco Tu rima aquí no funciona Y si me ponen de bolsa Yo pongo a improvisar Tú no tienes nada de bolsa Una bolsa del Mercadona ¡Ay! Y ya hablas loco Si es lo que haces Y no lo veis Yo subiendo como Tesla Tú bajando ¡Huaway! ¡Ya! ¿Lo entiendes? Y no lo hacéis ¿Veis? Que no soy ya ando Y tú un toy Del 6-6-10 ¡Ay! Yo hermano ¿Sabes lo que pasa? Estás insistiendo No podrás conmigo loco Si lo estoy aquí partiendo ¿Cómo? Y no me hablen de bolsa Que dentro del rap Soy el Bitcoin Los que apostaron por mí Pues lo están arrepintiendo ¡Última! Mi hermano No eres un contrabando No eres Bitcoin No eres XRP Jugado Y el valor está bajando ¿Lo entiendes loco? Si no lo haces nunca Toyaco Hombre del saco ¡Ultima! 3, 2, 1 ¡Ciento! Yo no sé cómo tirarle en sí Sabe quiero hacerlo así Tirando, matando Ganando a este pute en sí Lo quiero hacer No es un real oír Yo tiro panis en tu cara Mi hispana Te comparas con Alfa Kiro Alfa Kiro Igualmente tú no lo ves Mi hermano Eres el 6-9 peruano ¿Lo entiendes o no? Así es como estamos Faraón El Insani lo aseguro Que bajando maricona Tienes faraonas en culos Así es como lo hago Primo Y así se lo tiro Haciéndolo bien Primo Con estilo Que delirio Yo en cambio no me inspiro Con el cabrón Quiere hacerlo Pero cuidado Que es el tricampeón De las batallas Del silver El maricón Balagel Bates Tricampeón No tercero cabrón Con diferencias cardinales Bordinales cabrón Si no la entiendes No es mi culpa De eso no caigo yo Yo responsable Lo que digo No de lo que tú comprendas Lo que tú comprendes Primo Me vale una mierda Si yo tiro Buenas cosas Que tienen buena jerga Normal que no las entienda El tercero El puto Verda Última Última Tu final Es la última Eres una súbdita Y única No es publicidad Igualmente es criminal Como bailar El guizar empastillado Bailando Minimal En 3, 2, 1 He quedado tercero en la gel Y me suda la polla Prim Pero que vas a decir tú Hijo de puta Sobre mí Yo fui a la gel Y representé en Marte Y por aquí Es muy fácil criticar Cuando lo miras en Twitch Yo hermanito Soy el más OG Y a mí no me hables De esa mierda Si tú lo miraste por Twitch Lo vuelvo a repetir Y sigo con la misma terminación Porque dentro de mi nación Te ha convertido en un bit Ey Ey yo MC De mierda No te compares Conmigo putita Normal que aquí no lo iguales Ey yo Hermanito Este es tan declive Esto es de Akinator Y aquí no hay que alguien Que me define MC Es cada vez que entro tranqui Se apuesta Porque mi misma Tranquilo puta Gana las apuestas Este es un mierda Y pa matar el COVID Esta perra es feminista Va a la moderna Díselo Eres un mierda Eres hermanito Eres un gay No podrás conmigo hermano Que este se entienda Eres una mierda A mí me han puesto La vacuna del coronavirus O acaso no estáis viendo La tercera pierna Porque me la estoy sacando a saco Que flipas maricón Y yo hermanito Cada vez que entro Tengo actitud ¿Cómo? Es en serio Tú vives en Chile Yo en Estados Unidos Soy Chile Premium Hermano No pasa nada Saco la un el patrón Pero hay que entenderles Un poco más maricón Quería cortarme Porque no iba a cortar Mi improvisación Porque yo rapeo Puta esta es mi nación Eres hermanito Sabes que te gano Puto gay Porque rapeando hermano A mí no me llames Solay Mejor llámame César puto gay Porque como me enfade hermano Yo te clavo el dislike ¿Entiendes papá? Hermanito Mi hermano No podrás conmigo hermano Sabes que aquí Yo te gano Dentro de este beat Yo me represento Kratos Estoy matando al ultimísimo De los espartanos Y dentro de mis manos Esta Ares Soy el dios de la guerra Perra ¿Entiendes que aquí no cabes? Ey hermanito Este no lo entiendas Si estamos en sangre de gallos Porque trajeron sangre de perra No sé de estos guerras No trajes tregua Ey MC de mierda No podrás conmigo Te saque las treguas Este ya mengua Si yo fuera Einstein Estoy haciéndome un selfie Sacando ya la lengua ¿Lo entiendes hermanito? Venden Este MC de mierda Contigo No se acuesta Y yo si fuera Un astrólogo Sería Galileo Galilei Hago que cosas no entiendan Tiempo No 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 lo intuyo Lo que hablas tu primo Es puro chamullo Que del César Te enderezas Si solo eres un capullo Que del César Las flores maturan Cuando llega el julio Ay Tú lo entiendes primo Así lo hago Rómulo y Remo Tú fumas de la rama Yo prendo el canelo ¿Tú no? Lo que tú no tienes Porque nenean los deberes Que si no reyes magos No, abuelo Abuelo Mi huelo tu miedo Huelo tu esquina Piva activa En tarimas Yo estoy en ruedo En cambio Tú estás rodando Loco Bajando pa'l chulo Las vías del tren de abajo Lo estás viendo Por lo menos Son dos cosas Que te tiro Luego el túnel Asume que tú no abrumes Loco El jamón no resume Las netas que tiro Normal que siempre tú las dudes Porque ves la luz Tú al final del subterráneo Quieras hacerlo Pero tú ves baños O tú rebaños Perdiéndose en el ganado Venga Quieras hacerlo igualmente Lo ves chaval Muchísima City No es solo en España Es algo internacional En cambio Tus batallas Por enverguedad En un sitio Que en Google Más bienes Eso lo vas a encontrar En un sitio Que te vas a amar Y no sé qué más da Pero cuando vas escrito Ya tú me podrás hablar Tiempo Tres Dos Uno Mátalo Yo soy el Jorge Genchicha Cuando voy a rapear No es por la base Ni por nada Simplemente yo tiro puro rap No escupo lava Es cuba corno va Y eres otro tonto Más feo Ver como va No he tenido nada friki Simplemente sueno niggi No podrás conmigo hermano Rapeo como lo hacía Biggie Tu rap es del chino Niggi Esto no es rap Lo tuyo es dropshipping Es dropshipping Es un pringao Es lo que hay Tú no rapeas como Biggie Tú estás ready to die Igualmente lo ves tú Yo soy como Tupac Chabur Estoy ready to die Porque estoy tan listo Que he roto el limit to the sky Por eso me llamo Solay Porque dentro del rap Estoy matando a Tupac Díselo El limit eres tú Y toda la mierda que ves de compés De la Red Bull Esa mierda igualmente lo ves Tú no vas con tu chat Y yo soy como Nast Tiro en mi profesión Llámame el Mati Hermano Sabes lo que pasa Es un retrasado Y dentro ya del rap Me pareces ya un fracasado Y sabes lo que te ha pasado Yo soy Biggie Tú Tupac Te mato ¿Y quién te ha disparado? ¿Quién te ha disparado? ¿Quién me va a disparar? No me dispara nadie Pero si lo hago Le digo Hit them up ¿Quién te ha disparado? ¿Quién te ha disparado? ¿Quién te ha disparado? ¿Quién sabe de rap? ¿Pero quién sabe de rap? ¿De qué hermanito? No lo entiendo Si quieres yo te gano hermano Tú rimas de cuaderno El Jorge es tu padre Y eso yo lo entiendo Aunque seas Jorge Tú no acabarás de un buen puerto ¡Aaah! ¡Puerto rico! Tú eres un puertorriqueño De esos que no me complico Toyaco Tú lo entiendes Eres el puto novato Que quiere ir al pueblo Y solo va a comprar tabaco ¡Pero qué dices hermanito! Y aquí suenas prepotente Porque yo te gano hermanito Sabes que no es la suerte Y no me hables De fuerza hater Que tú no eres el hincho Ni yo soy gente de la fuerte ¿Cómo? Gente de la fuerte Y no eres hincho Él tú no le entiendes O joder Igualmente es un cabrón Quiere hacerlo Y él va al super Mi puto bro Y luego dice No, no, no Los jamones no Hermanito Rapeando Tú me desvueltas Lamentable Simplemente yo te gano Si yo te clavo Y al sable Este es chileno Y rapea en los parques Me gusta violar normas Así que sabes Cómo se llama tu madre 2, 1 Mátalo Juanito La réplica no la entiendo Pero yo lo entiendo Tranquilito Porque el potente que le den Oye no le deis más réplicas Al chileno Que yo no estoy para aguantar Chilenos Que no me llamo Pinochet Y lo de Rocho nega Hablas de Pinocho y yo Pero no tienes madera De rapero chaval Díselo Te voy a reventar Desde Juan del Huiza Rapea como el Nadal ¿Cómo? Como el Nadal Es que la base la tengo que escuchar Porque si no A la hora de improvisar Pues yo no digo na ¿Cómo? Tú no eres Nadal Te enciendo la mecha Nadal es tu novia Con la mano derecha ¡Ay! Pero eso creo que es lo mismo No hace falta un buen ritmo Para seguir un buen ritmo ¡Ay! Parece que es lo mismo Pero no lo es Una cosa es escribir Y otra es sentirlo Dijo tú Tú las escribes No lo sientes Es que es súper de malo No podrás conmigo hermano Tú eres un subnormal Como competidor Pues lo haces fatal Pero en tu cuenta Pues buenas estadísticas De Instagram ¡Ay! Y las tuyas ¿Qué tal? Te hiciste una cuenta con el Díaz Y alguien se acordaba De dónde está No te acuerdas ni tú ¡Puta! Esa contra No la habéis Decido en recluta Hermano ¿Cómo? Eres un menda No se acuerda nadie No me acuerdo ni yo Es que ni siquiera yo me acuerdo De la contraseña ¡Ay! Como tu chica que te bloqueó Y puso de excusa Que se había olvidado ella ¡Última! Sí Joder Si dándose el video Entonces ¿Por qué me pidió devolver? O sea ¡Ay! Si no sabes no hables compadre Puedes hablar lo que quieras Pero yo hablaré con tu ¡Joder! 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 Jurado Se lo damos ¿Lo tenéis? Se lo damos en tres Dos Uno Se lo lleva Bastia ¡Gracias!